El Hotel Playa de la Luz, situado entre bosques y dunas naturales, ofrece acceso directo a la playa de Rota. El hotel dispone de conexión wifi gratuita, terraza y club de playa de temporada. Las habitaciones del Playa de la Luz están equipadas con terraza o balcón privado, presentan una decoración sencilla y disponen de televisión vía satélite, conexión wifi gratuita, aire acondicionado y baño privado con secador de pelo. El hotel cuenta con dos patios grandes con palmeras y naranjos, además de un restaurante tipo buffet y una terraza de verano. Se sirven tapas caseras. El Hotel Playa de la Luz también incluye instalaciones deportivas, como pista de tenis, centro de fitness y mesa de ping-pong. También se puede jugar a la petanca, al voleibol y al padel. La localidad de Rota es famosa por su castillo y su jardín botánico. Las playas de Punta Candor y La Ballena están a poca distancia a pie del hotel, y Cádiz se encuentra a 50 minutos en coche. Se ofrece aparcamiento por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.